...y en cualquier patio de mola, rima y mocha clama ¿Quién no le va a gustar mirarlo ante los toleados? ¿Ve a sacar un toro en puerta volando ni bien pesado? Que le de un pilo a la moina de marco nao Va a escuchar la lagrisa para ese público agitado ¿Quién no le va a gustar amanecer bien racao? Dormir en chinchorro ajeno con el ya acondicionao ¿Quién no le va a gustar amanecer bien racao? Dormir en chinchorro ajeno con el ya acondicionao Y después que te levanten ya te tengan preparao Una carota reprita con su quesito rañao ¿Quién no le va a gustar saborear un buen cruzado? Un pisillo de chigüine que quede bien sazonao Una cachapa blandita con su cochinito saao Y una cerveza bien fría cuando se anden ratonao ¿Quién no le va a gustar saborear lo que se ha pensao? Conocer esas mentiras cuando se anden enamorao Saber si quieren a uno o lo tienen engañao Daría la gran solución pa' no andar en guayabao ¿Quién no le va a gustar amanecer bien racao? ¿Quién no le va a gustar amanecer bien racao? ¿Quién no le va a gustar amanecer bien raconao? Cinco, cuatro, tres ¿Quién no le va a gustar amanecer bien raconao? Y una mujer bien bonita buena por los cuatro laos Deseándole al más machote que este solo haya pisado Y en cualquier patio de bola rima y bocha clavao ¿Quién no le va a gustar amanecer bien raconao? ¿Quién no le va a gustar amanecer bien racao? ¿Quién no le va a gustar amanecer bien racao? Dormir en el chincho rojeno con el día acondicionao Y después que te levanten ya te tengan preparao Una carata re frita con su quesito rañao ¿Quién no le va a gustar amanecer bien raconao? Un pisillo de chigüine que quede bien raconao Una carata pa' blancita con su cochinito saao Y una cerveza bien fría cuando se anden ratonao Y a quién no le va a gustar saber lo que otro ha pensado Conocer esa mentira cuando se han enamorado Saber que a uno lo que luego lo tienen engañado Sería la gran solución para no andar en Guayamao Y a quién no le va a gustar saber lo que otro ha pensado Conocer esa mentira cuando se han enamorado Saber que a uno lo que luego lo tienen engañado Sería la gran solución para no andar en Guayamao Y a quién no le va a gustar saber lo que otro ha pensado A quién no le va a gustar mirar los tanocoleados Va a sacar un coro de fuerza volando y bien pesado Que le dejo un pelo a la pelo de Marconao Va a escucharle la risa para ese público agitao A quién no le va a gustar amanecer bien racado Dormir en chinchorrojeno con aire acondicionado Y después que te levanten ya te tengan preparado Una carota refrita con su quesito rallado A quién no le va a gustar saborear un buen cruzado Un pisillo de chigüina que quede bien sazonado Una que chapabra grandita con su mochilito sao Y una cerveza bien fría cuando se hacen razonado A quién no le va a gustar saborear lo que otro ha pensado Conocer esa mentira cuando se han enamorado Saber si a uno lo quieren o lo tienen engañado Tenía la gran solución para no andar en Guayamao A quién no le va a gustar amanecer bien enamorado Y una mujer bien bonita buena por los cuatro lados Desciéndole el más mancheta que está solo y ha pisado En cualquier patio de bola rima y bocha clavao A quién no le va a gustar mirar los tonos coliao De sacar un solo esfuerzo volando y bien pesado Que le dejo un piloto bueno de marco no Va a escucharle la risa para ese público agitao Aquí no le va a gustar amanecer bien racao Dormir en chicho rojeno con aire acondicionado Y después que te levantes ya te tengas preparao Una carota refrita con su quesito rallao Aquí no le va a gustar saborear un buen cruzado Un pisillo de chigüira que quede bien sazonado Una caña pa blandita con su mochilito saao Y una cerveza bien fría cuando se hacen ratonao A quién no le va a gustar saborear lo que otro ha pensado Conocer esas mentiras cuando se hacen enamorado De ver si a uno lo quieren o lo tienen engañado Tenía la gran solución para no andar en Guayamao